... Soy Leonora Vicuña, fotógrafa. Estoy aquí muy agradecida de haber sido invitada a la Casa Diego Rivera del Arte en Puerto Montt. En estas imágenes que son alrededor de 20, 22 imágenes, no sé exactamente, hay por un lado imágenes de algunos bares, imágenes que yo quiero mucho, hay imágenes del prostíbulo de la palmera, hay imágenes también de Valdivia y hay las últimas imágenes que tomé en Nueva Imperial y que son estas imágenes de fachadas y de casas que ya no hay tanto personaje, hay más bien los personajes que pasan por la calle pero que también están pintadas. En realidad yo empecé a pintar porque surgió como del hecho de que mis copias al comienzo, mis copias que yo hacía yo misma en mi laboratorio cuando empecé la fotografía, no tenían realmente como una buena factura, no estaban tan bien hechas. Entonces yo empecé a intervenirla con lápices, a decir, no, este gris yo quiero que sea más gris, este negro más negro, este blanco más blanco, ¿ya? Para obtener algo un poquitito mejor, un poquito mejor. Y resulta que de repente empecé a meter colores y me gustó el resultado. Entonces de esa falencia técnica, digamos, empezaron a salir y a surgir cosas que me parecieron extraordinariamente positivas, que era que al poner yo pintando con lápices y con pigmentos, con tinturas, usé muchas cosas en esos años 80, se le agregaba luz a la imagen. Entonces agregaba como luz a esos momentos oscuros porque tú, si tú te fijas bien y ves mi foto, salvo las nuevas, todas son como de lugares interiores donde no hay mucha luz, ¿no? Entonces efectivamente el color agrega luz. Mira, la idea era como no hacer una retrospectiva, sino que, porque claro, como es una sala pequeña y una retrospectiva significa también como peinar todos unos años de trabajo, qué sé yo, y esta invitación me hacía, digamos, reducirme a 20 fotos y dije voy a hacer una cosa que sea como retroactiva, miro hacia atrás pero de forma activa como una acción. Y también hago, también peino de alguna manera, o sea, paso, digamos, de cosas de los 80 y un poquito antes de los 80 hasta los años 2016. Ese término del retroactivo me gusta porque en el fondo sí, o sea, es como decir yo estoy activa desde antes y sigo activa, ¿no? Y sigo y miro hacia atrás también como de una forma, digamos, sin añoranza, sin solo nostalgia, sino que también como una forma de volver a mostrar aquello que hice, ¿no? De reactualizar. ¡Gracias!